Seguimos en el oriente de Cali, en el barrio El Vergel, donde se adelantó el Festival Borondo. Toda una fiesta del muralismo para aportarle a la convivencia. El Vergel, un barrio conocido por la violencia y la delincuencia, muestra hoy otra cara con el Festival Borondo. El Festival Borondo es un festival hecho por artistas caleños que le regalan a la comunidad su trabajo. Dejar un museo callejero dentro del barrio que inspire a los niños y jóvenes el arte y la educación. Que el barrio sea reconocido por su arte, por su arte en las calles, que lo podamos andar libremente, que superemos el tema de las fronteras. Este tipo de actividades, este traspaso en fronteras, eso le ha dado un color al barrio. La gente se ha unido para hacer diferentes actividades, para cocinar, para acompañar a hacer los recorridos. Entonces ha sido una oportunidad para que el barrio se encuentre y conozcan una parte positiva del barrio El Vergel. Festival Borondo, un trabajo social que impacta positivamente a la comunidad del distrito.